En este momento el grupo Eterna de H2 ha capturado a dos personas de sexo masculino. ¿Quién ha sido que ha robado? ¿Tú él? Es el jefe, yo me lo he metido. Es el jefe. Es el jefe, carlón. ¿Por qué te has corrido tú? Yo te he corrido. ¿No sé qué? Me ha agarrado parado. Me ha agarrado parado. ¿Por qué te he terminado el grupo Eterna? Porque ha robado un teléfono celular. Se trata de los cachorros del flow. Una banda criminal que coordina y prepara qué vehículos e implementos utilizarán para sus atracos. ¿Qué fue causa? ¿Van a salir a cazar o qué onda? Con pana vamos a cambiar algo causa. Ya mano, casco que tapen toda la cabeza. Es esta agrupación que tiende a utilizar como seudónimo los nombres de distintos cantantes del género urbano. El blanco principal de estos zampones son los taxistas detenidos en los distintos semáforos en el Agustino. Hay un taxista que se estaciona en el semáforo rojo hay un sujeto que va por el cáncer y va por el lado derecho y le abre la puerta. Le distrae el taxista, le voltea. Esa es la circunstancia que Ozuna le arrebata el celular que se encontraba en el tablero. Una caña o una moto para raquetear. Vamos por la cachina o estación, sino por pesquero. El grupo Terna logró capturar a dos de los integrantes de esta peligrosa agrupación. Johnny Franco Fernández, alias Ozuna, y Anthony Manrique León, como el cangri. Es en uno de los celulares de estos sujetos donde el personal policial halló todas las coordinaciones previas para cometer sus fechorías. Este grupo delincuencial se comunica a través de un whatsapp que lo llaman justamente los cachorros del flow donde previamente, antes de llevar a cabo sus acciones ilícitas ellos hacen un reglaje. Es así que hay un video donde uno de ellos toda la avenida de Rivagüero filma y dice la cancha está libre, ya vamos a injertarnos, saca la moto. planificaciones y seguimientos que poco a poco van cayendo. Es cuestión de tiempo para que los agentes del Escuadrón Verde pongan a todos los integrantes de esta estratégica banda a disposición de la justicia.